¡Hola mis amigos! Amigos televidentes, profesionales del automotor, participantes del mercado de la postventa, ¿cómo están? Les cuento, tenemos preparado un programón que ya comienza con estos avances. ¡Ahí van! Amigos, acá estamos en el octavo mes del año y en el programa líder de la postventa automotriz, donde hoy tenemos información técnica de la mano de Corben, Lox y Daico. Y junto a LAM, iluminamos este programa y nos muestran más de sus faros y ópticas. ¡Comencemos ya con tu programa! ¡Comienza ya Taller Actual! Tenemos más del Autopromotec 2017. ¡No te lo podés perder! ¡Mirá! 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 mecánica, es un marco histórico, muy histórico, pasamos con la línea alimentación como gamma, para ir a finir la gamma sensorística. Tratamos alrededor de 17 mil referencias, somos líderes de mercado con un producto de primer equipamiento originario, copriamos como circulante el 85% del circulante, en Argentina que a nivel europeo, con un producto de alta calidad. Como gambe, tenemos la alimentación, toda la parte fuel pump, las bobinas como inyección, tenemos la filtración como habitación, candeleta, componentes eléctricas, valvole GR con control motores, centrales motores, tenemos una vasta escala de productos con la termostata y demás. Nosotros estamos en todo el mundo y nos apoyamos a una grossa catena distributiva, por lo que tenemos nuestros clientes, pero vendemos también en China, en Rusia y en todo el mundo. El mercado está en vía de expansión, las empresas están creciendo muy fuerte, el marco es reconocido porque el Fispa tiene una historia de oltre 50 años. Hemos continuado a representar, distribuimos el marco Fispa con un producto de calidad. Pero en tiempos pasados, 50 años, el marco Fispa produceva, era de propiedad del marco de la ATT, una empresa histórica que producía un producto de calidad. En esta nota, Corben nos muestra y nos da detalles acerca de uno de sus productos y de esta manera también garantiza el servicio y la capacitación a la que apuntan para los usuarios de sus productos. Corben, ahí va. Cuando uno va a cambiar un producto o va a instalar un producto que está adquiriendo el de mercado, no se puede formar, no se puede formar, no se puede formar, no se puede formar. O sea, en esta nota, Corben, ahí va. Cuando uno va a cambiar un producto, o va a instalar un producto que está adquiriendo el mercado, les sugiero que podamos primero diagnosticar ante lo comunicado por el cliente el motivo para lo que vamos a trabajar en ese producto. Después, una vez desmontado el conjunto, hacer una observación visual de todas las partes que intervienen en el sistema de embragas y desde ya cambiando todos aquellos componentes que sufrieron desgastes y que estos van a afectar la instalación del nuevo producto. En algunos casos muy particulares, donde no existe la posibilidad de trabajar con una directa auxiliar, sugiero hacer un montaje muy delicado de la placa de embrague y del disco de embrague para tener una buena localización y un buen centrado. En aquellos casos en que es posible utilizar una directa auxiliar, es sumamente importante hacerlo en el momento del ajuste del embrague. Cuando ajustamos el embrague al volante motor, este debe estar instalado cumpliendo, digamos, un orden de ajuste en el torqueo del conjunto, en cruzado como lo especifican y llevándolo en forma parcial para lograr un ajuste importante del mismo. En ese caso ya está logrado y está montado el embrague. Después de eso, cuando llega el momento de la instalación de la caja de velocidades, hacerlo con una cierta precisión para que el árbol de directa, en el momento en que ingresa al cubo del disco de embrague, no dañe la estría. Cualquier daño en la estría podría provocar un atascamiento en el deslizamiento del disco y eso provocar un efecto de no corta, no para, como habitualmente lo conocemos en la calle. Una vez logrado todo esto, sugiero hacer una instalación de la caja de velocidades, también torqueando toda la figura del cubre volante a la cara trasera del motor. Después sí, hacer la instalación del cable y hacer en los casos en que haya accionamientos hidráulicos o accionamientos del tipo asistidos hidráulicamente, un buen purgado de los cilindros maestros, del cilindro esclavo y también, por qué no, del actuador hidráulico. Le sugiero hacer todos estos controles para garantizar una correcta carrera de la crapodina para que el embrague pueda operar eficientemente y de ahí lograr el corte del mismo. Es decir, que las marchas entren suavemente. Una vez logrado todo esto, yo sugiero también hacer una prueba con el vehículo en una vuelta a manzana o así en un recorrido menor, queriendo observar, tener detalles de la calidad de acople. Nuestros productos están garantizando esa calidad de acople. Este tiene que ser suave, tiene que ser progresivo y lograr el corte en una posición de pedal que sea satisfactoria para el cliente. Ellos, los que eligen un diésel, ellos saben algo más. Son conscientes y cuidadosos. Por eso eligen Infinia Diesel, un combustible inteligente de última generación que asegura mayor eficiencia en el motor y menores emisiones. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. TLCP Rodax. Tres generaciones dedicadas a la calidad en autopartes. Con el respaldo de la firma Silbrake. Kessel Cobalt. Bujías para motores diésel. Proveedor de las principales automotrices. www.kessel.com.ar Fastix Alta Temperatura. Para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas. Para más información, ingrese en www.fastixaltatem.com.ar BBK Design. Mobiliario metálico para ambientes de trabajo. Los daños que puede producir en el sistema a la utilización de una correa inadecuada o de mala calidad pueden resultar muy onerosos. Utilice Gates, el nombre más confiable del mundo, en correas y mangueras automotrices. Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo. Si ellos frenan, vos también. Raybestos. Sponsor oficial del Top Race en discos y pastillas para freno. Quédate ahí, no te vayas que todavía tenemos muchísimo más para tu profesión. Enseguida volvemos. Laura, volvemos de esta pequeña pausa con más de Logs, más de Daico y más de Taller Actual. Auspiciaron este bloque Wobron Fram SKF Todo lo que necesitas para tu auto es la aplicación más completa y a la que pueden acceder todos los automovilistas desde cualquier lugar del país. Vas a encontrar también importantes promociones, descuentos exclusivos, tips y mucho más. Para Mi Auto, la app de Grupo Faros. Logs es una marca de Cervex Argentina, empresa que ha sido la primera en utilizar gases ecológicos y aerosoles reciclables. Logs, tecnología química para automotores. Mirá. Logs. 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 Mi nombre es Daniel Basile, pertenezco a la empresa Cervex Argentina y estoy como referente técnico. En esta ocasión nos encontramos presentando nuevos productos de la línea Logs. 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 Se frota en forma longitudinal sobre toda la superficie de la goma, devolviendo la elasticidad original. Un síntoma que nos marca que las escobillas están duras o desgastadas o con las superficies deterioradas es el conocido símbolo que nos deja en el vidrio parecido al del Wi-Fi. Para tener más información de estos y otros productos de la línea LOX puede visitar nuestra página web www.logs.com.ar Daico mejora la forma en la que el mundo se mueve, creando relaciones y sistemas duraderos a partir de la elaboración de sus productos para autos, camiones, maquinaria agrícola y demás. Daico. ¿Lo vemos? Sustitución de la correa de distribución y tensor fijo Puesta en fase de instalación de la correa de distribución Instalar el nuevo tensor fijo Controlar que las marcas de puesta en fase estén alineadas Montar la correa de distribución Las flechas sobre el dorso de la correa deben quedar orientadas hacia el sentido de rotación Ajuste tensor fijo Esta operación no debe infravalorarse porque si el tensor no está posicionado correctamente primeramente la correa y luego el motor sufrirán daños indeseables y de gran valor económico Introducir las clavijas de referencias del medidor de tensión en los agujeros del tensor de correa Colocar el peso sobre el medidor a una distancia de unos 65 milímetros sobre la varilla graduada Verificar que la varilla graduada se encuentre en posición horizontal cuando la correa está en tensión Efectuar dos giros al eje motor en sentido de rotación de manera que el pistón número uno vuelva al TMS Apretar la tuerca del tensor de la correa a 28 newton metro y sacar el medidor de tensión Verificar que las marcas de puesta en fase se encuentren alineadas Aconsejamos que siempre se vuelva a verificar la correcta tensión de la correa con un aparato medidor de tensión Utilización DTM Daico Tensiómetro El DTM es un instrumento electrónico que actúa según el principio de la vibración forzada de una cuerda Método empleado para la medición fácil y rápida de tensión La correcta tensión de montaje de una correa de distribución o de mandos accesorios determinará su funcionalidad la intensidad del ruido y la duración del sistema Método de medición Seleccionar VELTEST en el display del medidor y teclear el código TEST indicado sobre la caja de la correa También se entrega un manual con todos los códigos TEST por si no dispone de la caja original de la correa Medir el tramo de la correa más largo entre los puntos de contacto de las dos poleas con la correa e introducirlo en el medidor mediante su teclado Posicionar el sensor del medidor perpendicularmente al tramo de la correa seleccionada y hacer vibrar ahora la correa Una vez efectuada la medición el DTM emitirá una señal acústica Los datos aparecerán en el display de la manera siguiente Si la tensión es superior al valor nominal el display indicará de 1 a 3 símbolos más Si la tensión es inferior a la necesaria el display indicará de 1 a 3 símbolos menos Si la tensión es correcta aparecerá OK En los casos en que la tensión no resulte correcta es necesario volver a efectuar desde el principio el procedimiento de instalación Daiko Junto al profesional del automotor La esperanza Se colabora El 27 de la forma Muchísima Se volvió La transferra El 23 de la forma El 24 de la semana El 23 de la semana El 24 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 de la semana Los datos aparecen El 24 de la semana Nuevo Citroën Celicé Disfruta el espacio que te mereces Citroën Lounge X431 Diagnóstico electrónico automotriz multimarca Lounge Argentina Distribuidor oficial www.loungeargentina.com Y arranca o no arranca Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel Walter, todo para suspensión, freno y embrague de vehículos nacionales e importados Ventas por mayor y menor Querer Poder Hacer Nueva Vito A la medida de tu trabajo Mercedes-Benz Vans Accesorios Argentinos Fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista Presenta el siguiente lanzamiento Más información en www.expoyer.com.ar LAMP te trae la más alta calidad en ópticas y faros auxiliares para el automotor Ópticas deportivas adaptables con aro negro y fondo cromado para Uno Fire y Fiorino año 2004 Más información en www.opticaslam.com o en nuestras redes sociales Más información en www.opticaslam.com o en nuestras redes sociales Más información en www.opticaslam.com o en nuestras redes sociales Más información en www.opticaslam.com LAMP es una empresa con un liderazgo marcado por el crecimiento constante, la innovación y el desarrollo LAMP iluminando el camino Hola, mi nombre es Mariano Soy el responsable de marketing de Ópticas LAMP Nuestra empresa está en el mercado desde 1986 Nos dedicamos a la fabricación de ópticas, faros auxiliares y kits para vehículos livianos y utilitarios Abarcamos el 80% de los vehículos que están hoy en día en circulación en nuestro país Y estamos en constante innovación para poder abastecer a todos los tipos de vehículos que hay hoy en día en nuestro parque automotor Principalmente con los autos más nuevos que requieren un nivel tecnológico mucho mayor a los autos más antiguos Es por eso que el principal énfasis que ponemos en nuestros productos es en la calidad Es por eso que realizamos diversos estudios de mercado durante todo el año Y detectamos las principales fallas que hay en las ópticas de los autos más nuevos Tanto autos como utilitarios más nuevos Y nos dedicamos a mejorar esto para que el producto que le llegue al cliente sea de primera calidad Nuestras ópticas respetan los parámetros de calidad de las piezas originales En este caso, como pueden ver, las terminaciones nerviosas que se realizaron para mejorar los enganches a la corrosería De manera que esto, con el movimiento que realiza el auto al andar, no se rompa, no se parta También tenemos de este lado otros nervios y el otro enganche a la carrocería Las regulaciones originales, acá están dos En el caso de los respiradores, los mismos cuentan con una trampa de agua De manera que no puede ingresar agua a la óptica, pero sí puede respirar Otro punto donde se trabajó es en el pegado del policarbonato Como ven acá, se mejoró el pegamento e incluso se añadieron este tipo de grampas Como ven, que aseguran que el pegado sea el correcto en la óptica El lente tiene un rocío de filtro UV para evitar que la óptica se torne opaca Y que se vuelvan amarillas como se suele ver en algunos vehículos por la calle Otro punto en el que se trabajó es en el facetado que está en la parábola A simple vista, dos ópticas pueden parecer iguales Pero sin este facetado que ustedes ven ahí, la luz se dispersa y alumbra para cualquier lado Con este facetado nos aseguramos que la luz quede bien enfocada y ilumine de forma correcta Otro de los puntos que detectamos en el mercado fue la necesidad de lo que comúnmente llamamos Hacer full el vehículo, que es incluirle el kit auxiliar Que por lo general no suelen venir en la mayoría de los autos Por esto es que LAM te ofrece todo el kit completo de faros auxiliares En el caso que lo necesite tenés incluso las grillas cromadas, los cables, las lámparas Y todos los tipos de enganches y precintos necesarios para que el auto quede como corresponde Para más información pueden ingresar a nuestra web www.opticaslam.com.ar ¡Suscríbete al canal! Los motores trabajan a altísimas revoluciones por minuto Por eso el ION cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés Específica para cada diseño de motor Otorgando la mejor protección, siempre Ahora la batería premium se llama WyoTech Comprando 50 baterías WyoTech te lleva sin cargo el tester con impresora FISPA, lo nuestro es pura pasión Cromosol, número 1 en autopartes Bolicote A turbo, protección antifricción para motores diésel y nafta con y sin turbo Soluciones para que su cliente solo se ocupe del placer de conducir Locmar, componentes de suspensión y dirección www.locmasuspension.com.ar Mis amigos llegamos al final de esta media hora Pero nos quedó muchísimo material Por eso como les digo siempre Los voy a estar esperando dentro de 7 días Para compartir juntos Una nueva emisión de Taller Actual Que tengan una muy buena semana Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!